Y llegó la alegría con Norma Cecilia, todos a bailar sabrosito Amorcito te has ido a la tierra del olvido Ahora te vas solito, un día estaré contigo Amorcito te has ido a la tierra del olvido Ahora te vas solito, un día estaré contigo No resisto el dolor, al perderte mi amor Me duele el corazón, al perderte mi amor Hoy te pido un favor, guardes un lugarcito Y cuando yo me falla, podré estar juntito Hoy te pido un favor, guardes un lugarcito Y cuando yo me falla, podré estar juntito Donde quiera que estés amor, guárdame un lugarcito No me dejes solita Así es la vida ¿Qué podemos hacer? Unas veces ganar Y otras veces perder Amorcito te has ido a la tierra del olvido Ahora te vas solito, un día estaré contigo Amorcito te has ido a la tierra del olvido Ahora te vas solito, un día estaré contigo Contigo amorcito, contigo Señor tu voluntad, tenemos que aceptar A tu lado lo llevaste en tu gloria Yo te pido que un día me lleves junto a él Yo te imploro, Dios mío, me lleves junto a él Yo te imploro, Dios mío, cuando me toque partir A tu lado me quiero ir Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Para ya no sufrir Amarco y triste ha sido perder un gran cariño Amarco y triste ha sido perder un gran cariño Hoy tengo la esperanza que en el cielo me esperarás Para estar juntitos no separarnos más Amorcito de mi vida